Me dejé engañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores, tu falta de amor Otra vez te dije así y al hacerlo me mentí Y en tu trampa nuevamente yo caí Otra vez llame a tu puerta sin mirar atrás Después de haberme prometido no verte jamás Si el amor te fue un error, volver contigo fue peor Es una vida en blanco y negro sin color Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive apostando al corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Siendo rey de la mentira porque te creí Y deje que la pasión, cómplice del corazón Dominará totalmente mi razón Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Tonta, pobre, tonta, una soñadora Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive apostando el corazón Sáquete inmediato a esta intrusa de la casa ¿Esta intrusa? Ya veo que no la pusieron al tanto La intrusa, digo, la señora intrusa Es hermana del señor Arciero ¿Qué? Encima tengo que aguantar la visita de la hermana Es que no es visita Está bien, Ovidio Yo le explico a la señora Gracias Permiso Y a la orden Lamento que no se lo hayan comunicado Pero Arciero quiso que mi sobrino y yo nos mudáramos aquí con él Es bueno que la familia sea unida Mi nombre es Ibelia ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Por? ¿Por? Señor Arciero Si le dijera que en esta casa estuvo el señor Sol ¿Me creería? Ay, el pie Ay, sí, me torsí el pie Para, 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 para Arci ¿Despacito de paso? Sí, sí, espera Ay, ya Ay, ya Dame ¿No es un pañuelo? Dame algo, algo para sostener Ay, estos zapatos me reventan los pies Normita, no te vayas, vení Tenemos que brindar por el acontecimiento Ahora somos las dos únicas Visconti que quedamos Vos serás Visconti, mamá Yo soy Norma Pérez Campana Y sorry por no aceptar el brindis, pero me voy a cambiar Julián tiene partido en Holanda Club Normita, en vez de alentarlo tanto Deberías convencerlo para que deje el rugby Es un departe de brutos Vivo intentándolo, todo el tiempo Pero tengo paciencia Lo que no logra una novia, lo consigue una esposa Ay, mi Teresa, mi Teresa Hola, mami Dios me libró de ser tu madre Por desgracia no ser tu suegra En ese caso, ex-suegra Si no tengo marido, tampoco tengo suegra Buena deducción Eso indica que no sos nadie en esta casa De manera que no tenés ningún derecho a meter en la mansión a más gente ¿No te bastaba con temer a tu amante bajo el mismo techo? Que además tuviste que traer a toda su parentela ¿Qué parentela? ¿Qué parentela? ¡Ah! ¿Qué parentela? ¿Qué parentela? ¿Qué parentela? ¿Qué parentela? ¿Te vas a caer otra vez? Ay, 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 ay ¿Qué vas a hacer? No sé, algo se va a tener Está bien, está bien Es terrible, es espantoso ¿Qué cosa? Es terrible Tiene que salvarse, lo veo en las niñas de su cara Tiene que salvarse ¿Salvarme de qué? De la patada que le va a dar su jefe por ingenuo, Dara ¡Sálvame! ¡Corre! Por favor, que lo pidieron, no se haga nada Por favor, por favor Por permiso Dara ¡Suscríbete! 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 Que me cambiaste por él Nadie Adelante ¿Si bien que está en casa? No Salió con tu prima Dara ¿Por qué la dejás ir por ahí? No es bueno que salgan solas ¡Sieva! ¿Las dos? ¿O si vincan? Las dos, me preocupan las dos Las dos ¿En eso también me tomás por tonta?